Yo te pregunto esta mañana, si fueras inventora, si fueras inventor, ¿qué harías? ¿Solucionarías un problema o te gustaría crear algo para que la gente se divirtiera? Hay una persona que decidió abonar a la democracia en este país por allá de 1994, cuando recientemente, en aquellos días, se había creado el Instituto Federal Electoral. Se buscó un método para evitar que la gente votara más de una vez. Fue así que la tinta indeleble, inventada por un mexicano, transformó la democracia. Filiberto Vázquez Dávila es originario de Atemajac, de Brizuela, Jalisco. Nació el 22 de agosto de 1943 y desde niño siempre sintió atracción por la química. Observaba los colores de la naturaleza, preguntándose de qué estaban hechas o por qué las plantas tenían tal color. Es ingeniero bioquímico, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional con maestría en química analítica. Al inicio de la década de los 90, comenzó a trabajar en algo que cambiaría las elecciones en México para siempre. Una tinta indeleble. Todo comenzó cuando el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, lanzó una convocatoria para crear una tinta indeleble para las elecciones de 1994. En aquella época, se usaba una tinta para marcar el dedo pulgar luego de botar, pero sus resultados no eran tan buenos, ya que los aprovechados siempre encontraban la forma de eliminarla con algún producto. Fue así que, con muy poco tiempo, pero con muchas ideas en la cabeza, Filiberto decidió afrontar el reto. Realizó entonces unos experimentos con alumnos que preparaban sus tesis. Sin embargo, cuando entregó la muestra, en el IFE le dijeron que ya era demasiado tarde. A pesar de ello, les pidió que la aprobaran por si les interesaba. El instituto mandó entonces la muestra a varios laboratorios y casi un mes después le notificaron que era el ganador, destacando que tenían otros productos de Inglaterra y Japón, pero su tinta era la única que no se podía eliminar. El pigmentador, hecho a base de ácido acético, se mezcla químicamente con el núcleo de las células, lo que le permite penetrar en la piel que cambia de color mientras la mitad se evapora. Tiene un olor a vinagre, pero no es tóxico. El líquido tarda 15 segundos en secar y al usarlo en pieles muy suaves, la marca puede durar hasta ocho días. En el caso de pieles duras, el efecto llega hasta los tres días. Un detalle importante es que la fórmula no es la misma para todos los procesos electorales. Se va modificando junto con sus colores para asegurar que no se pueda utilizar en un futuro. La fórmula se trata de un secreto industrial que no se puede patentar, ya que al hacerlo se tendrían que dar los detalles de su elaboración. Gracias a su labor profesional, el ingeniero Filiberto ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, la presea Juan de Dios Batis del Instituto Politécnico Nacional, la medalla Maestro Rafael Ramírez de la Secretaría de Educación Pública, así como diversos reconocimientos nacionales e internacionales por su invención de la tinta indeleble. Por inventores mexicanos como lo es Filiberto Vázquez, que ponen su talento al servicio de la humanidad y de México, por él es que México vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!